Y era de esperar esto, era de esperar esto. A ver, no sé si se acordarán que ya hace tiempo, cuando estrenaron la película, la última de Resident Evil, The Final Chapter, justo ya con esa película, todavía en el cine, habían anunciado ya un reboot. Un reboot de la saga de Resident Evil cinematográfica, la de live action, ¿ok? Y muchos pensamos que igual con este reboot pueden hacer algo más fiel a los videojuegos, quizás no hagan esa cosa que hicieron horrible durante 15 años que fue sacar películas de acción con una protagonista que no existe en los videojuegos. O sea, de verdad, no sé por qué a Capcom le pareció buena idea todo eso. Luego sacaron películas CGI que, sinceramente, son bastante mediocres, ¿ok? Son mejores que las live action, sí, ¿ok? Pero tampoco es difícil. Las películas de CGI también parecen películas de The Matrix, en vez de parecerse a películas de Resident Evil, pero, oye, no sé, por lo menos tenía buenas peleas. Mentiría si les digo que no me gustaron las escenas de acción de Leon y Chris Redfield en la última película animada. Pero, oye, no sería una buena idea, ya que tu franquicia es conocida por ser una franquicia de terror, que hagas películas de terror. Aunque, bueno, me doy cuenta, diciendo esto, que Resident Evil ya no significa nada. El nombre no significa nada. Es una franquicia que tiene juegos de terror, es una franquicia que tiene juegos shooter directamente, y ahora es una franquicia que no se sabe qué va a ser. No sé si va a ser primera persona, van a volver a ser cámara al hombro, o si algún día volverá el survival horror, no lo sé. Lo único que sabemos es que hay un remake, entre comillas remake, de Resident Evil 2, y a ver qué tal está, y ver qué hacen después de eso. Sí, Resident Evil 8, Resident Evil 3, etc. El caso es que han decidido pasar la película nueva, el reboot de Resident Evil, en Resident Evil 7. ¿En Resident Evil 7? ¿Por qué? En serio, ¿qué tiene Capcom en contra de que usen el material original? En la primera película de Resident Evil, en el 2002, nada, no apareció ningún personaje original de la saga. Y ahora con este nuevo reboot, tampoco, no lo entiendo. ¿Por qué se hizo famoso Resident Evil para empezar? Mira que hay historia ahí, mira que hay historias que contar ahí, con Jill Valentine Resident Evil, el Resident Evil 0, incluso, el que lo empieza todo. El Resident Evil código Verónica X, ahí hay un montón. Entiendo que no quieran hacer una serie de Resident Evil 4, por ejemplo, porque sería una serie un poco loca. Pero puedes hacer una serie perfectamente de terror atmosférico, basada en los primeros tres juegos. Y van y escogen el Resident Evil 7, que es el que menos se parece a un Resident Evil después de Umbrella Corpse. No se dan cuenta de que la gente odia Resident Evil 7, o sea, es un juego muy odiado que polariza mucho a los fans. Un juego que apenas debería llamarse Resident Evil. Un juego que tiene a ese infame Chris Redfield, hashtag not my Chris. Entonces, la verdad es que yo ya no sé que llevo cuánto tiempo defraudándome con cada cosa que hace Capcom con Resident Evil. Es que desde 2005 no han hecho nada que me haga decir, oh, sí, yeah, yo quiero ese Resident Evil, yo quiero eso, ojalá lo tenga ya. No quiero estas películas malísimas de Hollywood que son un insulto, son un escupitajo a la cara de los fans. Lo más cercano a algo, live action, que se parezca a Resident Evil, es el piloto que cancelaron de aquella serie que se supone que iba a ser para Netflix. Arklay, si no la han visto, búsquenla por YouTube, se llama Arklay. Eso es lo más cercano a ser una buena representación de lo que yo considero Resident Evil en pantalla. Y esta nueva película, reboot, sin título todavía de Resident Evil, bueno, a ver, leamos un poquito sobre quiénes están detrás de esto. El guionista de la película se llama Greg Russo. ¿Quién es Greg Russo? Muy buena pregunta, me metí a internet y no encontré nada de él. De momento no tiene nada hecho. Está trabajando en un guión para una película de Mortal Kombat. Ya se pueden imaginar cómo va a salir eso. Está trabajando en un screenplay de algo llamado Category 6. Y está también trabajando en el guión de Resident Evil Reboot. De hecho, el guión ya está hecho. Falta director. Ahora hablamos sobre eso. Bueno, veamos aquí una frase de Greg Russo. Soy un gran fan de la franquicia, así que trabajar en este guión ha sido muy divertido. Ya han hecho 6 películas antes, así que cuando te toca reiniciar una saga así, lo que quieres hacer es algo diferente. No solo un refrito. Para mí, estaba muy claro que quería echar la vista atrás y hacer algo terrorífico otra vez. Una película de miedo al estilo de James Wan. Por lo que estuve revisando qué es lo que hacía que los juegos fuesen terroríficos. Y sí, Resident Evil 7 fue una gran inspiración para mi borrador. Cuando eres el encargado de crear un nuevo reboot y revisas las películas de mucha acción de Paul Anderson, te parece que son geniales. Pero al final, para mí, que soy fan de los juegos originales de Resident Evil, quiero que el reboot de la franquicia sea terrorífica y que la acción vaya en segundo plano. Para mí tiene sentido volver a las raíces originales. Para empezar, eso de que las películas de Paul Anderson te parecieron geniales, no sé, eso me hace cuestionar tu fandom. Segundo, esa frase de volver a las raíces originales, en serio, ¿cuánto tiempo la van a seguir usando? Se nota mucho que Capcom ya le ha dicho a este hombre, Greg Russo, lo que tiene que decir. Porque ellos llevan diciendo raíces originales desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando Resident Evil 6 iba a ser volver a las raíces originales? ¿Se acuerdan cuando Resident Evil 7? ¿Se acuerdan cuando Resident Evil 7? También iba a ser volver a las raíces originales. Es que de verdad. Me sorprende que no hayan dicho que Umbrella Course es volver también a las raíces originales. En fin, una frase para engañar a bobos. Una frase que a mí ya, para mí no significa nada. Ellos ya no saben ni siquiera cuáles son las raíces originales. Que sí, muy bien, no es un juego de acción. Sí, muy bien, hay una mansión. ¿Y qué? Si eres alguien de los que piensas que Resident Evil 7 fue volver a las raíces, creo que te toca volver a jugar los juegos originales. ¿Quién pidió una película de Resident Evil basada en Resident Evil 7? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien que me pueda dejar en los comentarios? Sí, yo, yo. Yo pedí en todo momento cuando anunciaron el reboot que ojalá la película sea basada en Resident Evil 7. Queremos ver a Ethan y a Mia Winters de protagonistas. Protagonistas ahí en la mansión de Dolby escapando de Molded. De Molded y más Molded y más Molded y más Molded. Bueno, hablemos ahora sobre director. Todavía no hay un director, pero hay un productor, que es James Wan, que ha hecho varias películas. Yo, si tuviera que apostar, diría que al final igual acaba James Wan dirigiendo esta película de Resident Evil, pero quién sabe. Pero por si acaso, veamos un poco las películas que ha hecho James Wan, ya que Greg Russo quiere hacer algo que parezca una película de James Wan. Y eso para mí es algo malo. James Wan. James Wan es el director de semejantes clásicos como The Conjuring. El caso Warren, creo que se llama aquí en España. No sé cómo se llamará en Latinoamérica. También es un director de otros clásicos como las dos películas de Insidious y Dead Silence. Dirigió también Aquaman. ¿Qué pasa? ¿No les gusta Aquaman? Una película de James Wan, lo que es, es un video de Dross de 90 minutos. Lo que es, es... Eso es lo que es, es puro Screamers. Puro Screamers. Eso es lo que James Wan considera el terror. Y eso es lo que Capcom hoy en día considera el terror. Eso es lo que fue Resident Evil 7. Un juego para que los youtubers lo vean y ¡ay, qué susto me he pegado! Y por eso ya tiene más sentido para mí que quieran hacer una película con el estilo de Resident Evil 7. Porque James Wan, eso es lo único que sabe hacer. Y yo no soy fan de eso. Me parece ir a los fáciles. Así que tu película sea muy olvidable. Yo prefiero tensión. Yo prefiero atmósfera terrorífica. Y no me sorprende, no me sorprende que quieran hacer una película llena de Screamers también. Para que la gente pueda grabarse asustándose de los Screamers. Lo mejor que ha hecho James Wan es Saw. La película de Saw es genial. Ok, a mí me gusta bastante. Es un buen thriller. Y no está llena de Screamers, que es lo bueno. El futuro de la saga que tanto amamos en el cine está a manos de estos dos. El director de Fast and Furious 7 y del guionista de Death Note 2. Dios nos ampare. ¿Qué es Deus? DoIPpaneste. ¿En qué sentido? ¿Adel?